Como hemos venido realizando siempre dos campañas al año para la recolección domiciliaria de residuos electrónicos, bueno, coincidentemente con este tiempo, el año pasado fue del 22 al 2, este año es del 22 de noviembre al 29, la semana de recolección de residuos domiciliarios, aprovechando que uno a fin de año organiza un poco todo y este residuo necesita una disposición selectiva y segregada y si bien todo el año tenemos disponibilidad en las estaciones de transferencia de residuos de la ciudad, la zona norte y la zona sur, hay un espacio disponible para que los vecinos en cualquier momento depositen estos residuos electrónicos en estos lugares, sabemos que hay personas que no tienen facilidad de llegarse a las estaciones de transferencia o no tienen movilidad o hay algún equipo que es pesado y no lo deciden ahora disponerlo. Cualquier aparato que esté fuera de uso que no sirva más, que ya es un residuo, que ya sabemos que las consecuencias que tienen es que una inadecuada disposición en el basurero genera problemas ambientales porque tiene metales que son peligrosos que se capturen en el ambiente, entonces la idea es entregar el equipo para nosotros poderlo gestionar adecuadamente. Cuando lleguemos a las estaciones de transferencia, los que vayamos al lugar, tanto el sur como la norte, ¿a dónde debemos dirigirnos? ¿Va a haber algún tipo de estacionalización para movilizarnos dentro? Hay una zona específica aquí en la estación de transferencia norte. Al finalizar el recorrido, a mano izquierda van a ver una sección especial que están los residuos de aceite vegetales usados, los neumáticos fuera de uso y un galpón señalizado como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en la estación de transferencia sur siempre hay un pallet donde ahí tenemos identificado todo lo que son RAES, nosotros vamos y los retiramos y los vamos acopiando en un lugar seguro. Seguimos trabajando con una empresa en Córdoba que es la que está autorizada para venir a retirarlos como aparato electrónico, o sea, no pantallas rotas, sino aparatos que estén enteros, justamente porque al romperse una pantalla o un equipo se convierte en un residuo peligroso, que si bien nosotros también lo gestionamos, bueno, incrementa un poco los costos. Lo ideal es que el equipo esté cerrado, así garantizamos un poco la inocuidad del manejo del equipo. Viene la empresa Progeas y ellos lo llevan a su planta de tratamiento en Córdoba en donde ellos hacen una selección de lo que se puede recuperar, plástico, papel, vidrio, distintos tipos de plástico y todo lo que son las plaquetas que no lo podemos procesar, ellos lo trasladan a... Bueno, generalmente se exporta esto porque aquí no tenemos tratamiento. Hay alguna empresa en Mendoza que ha empezado a tratar el residuo electrónico localmente. Gracias. 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 Gracias.